¡Hey señores! Bienvenidos al canal, venimos con las noticias del fútbol colombiano. Así está la tabla de reclasificación que suma los puntos del año 2023 para tener cupos a Libertadores y Sudamericana. Millonarios ya tiene cupo a Libertadores por ser el campeón del primer semestre. Nacional primero con 70 puntos, Millonarios segundo con 69, América es tercero con 64, Águila 64, Alianza es quinto con 58, Medellín sexto con 52, Boyacachico séptimo con 49, Pasto es octavo con 49, Junior es noveno con 45, Santa Fe décimo con 45, Equidad con 37, Pereira tiene 37, Tolima 37 y Bucaramanga 36 es 14. Los primeros 10 podrían tener alcance a cupo de Sudamericana. En la tabla del descenso ya estamos cerca de conocer los dos equipos descendidos que irían al torneo de la B. 20, Unión Magdalena con 1.3 en promedio, el 19 es Atlético Huila con 1.6, 18 Jaguares con 1.15, 17 Once Caldas con 1.16, Envigado 1.17, Alianza 1.19, 14 el Deportivo Cali con 1.21, Pasto con 1.24, 12 el Boyacachico con 1.28. En este momento Unión Magdalena y Atlético Huila son los dos equipos posibles a descender. Está muy complicado para estos dos equipos ya que tienen que prácticamente ganar todo lo que les queda. Ya solo quedan 9 fechas. Jaguares, Once Caldas y Envigado son los más cercanos. Hey seguidores, no olviden suscribirse al canal, pronto traeremos más noticias del fútbol profesional colombiano.